El Deportivo Morón la pasaron muy, pero muy mal en el día de ayer. Hubo amenazas con armas de fuego. Estaban entrenándose. Recordemos que Morón está peleando el campeonato. Venía a ganar un partido importante. Javier El Bicho Rossi, su delantero y goleador, se había quejado públicamente porque tenía una tasa de sueldos. Le ganaron a colegiales. Que era otro de los que competía para acercarse al primero. Y cuando le ponen a hacer una nota, dijo, no queremos hablar más, que nos garpen. El tema, además, perdóname, es que hay elecciones en Morón dentro de muy poquito. A eso iba. Ahora, hace esta declaración Javier El Bicho Rossi, repito, hombre importante, goleador de Morón, goleador del campeonato, se queja abiertamente por la deuda. Al día siguiente hay entrenamiento y al mismo tiempo se conforma una asamblea porque en Morón están por darse las elecciones. Se arma esta asamblea para ver cómo se le va, en parte, a pagar al plantel y además cómo organizar las elecciones. El entrenamiento estaba pautado para 10, para entrenarse a las 10 y media. A las 10 de la mañana entran en ese mismo lugar, todo muy pero muy cerca, a la cancha y al vestuario, la barra brava de Morón. Hay uno de los barra bravas que lo agarra a Javier El Bicho Rossi, directamente en un pasillo lindero al vestuario, con un arma en la mano, y le dice, vos callate la boca, dejá de hablar porque te meto un cuetazo. Así nomás. Así en un momento la pasó muy pero muy mal, una amenaza que terminó siendo directamente apuntando el arma en el pecho de Javier El Bicho Rossi. Se resbala, temió lo peor porque encima se trastabilla, le dice, esto es Morón, esto es Morón, vos acá te vas a callar porque te voy a pegar un tiro. Esto también lo sufrió Emiliano Mayola, que es el capitán de Morón, en una situación muy pero muy compleja con la barra metida en el mismo lugar donde se estaba realizando la asamblea. Hoy hay información porque Rossi decidió no irse a entrenar por la mañana por esta situación de amenaza, está muy mal, está muy preocupado, teme por él, teme por su familia, y al mismo tiempo se abrió por supuesto una causa y los jugadores de Morón van a tener que ir a declarar. Así se vive el fútbol argentino. Le cortaron la luz a Morón, por falta de pago encima. Bueno, Morón no juega, iba a jugar con Acasuzo el lunes, no se va a jugar, seguramente, estamos hablando de la tercera división, para que lo sepan también. ¿Escucharon? Le cortaron la luz por falta de pago recién a Morón. Bueno, con el tarifazo, o sea, hay otro club que está en esa situación. Yo vivo en Morón, vivo en el partido de Morón. A Morón le pusieron mucha plata a la intendencia, se hizo el estadio nuevo, por una cuestión inmobiliaria también, donde estaban ellos cerca de la estación, al lado del juzgado, apareció, compraron los terrenos en supermercados, van a hacer edificios, y les dieron otro terreno más alejado de la estación de Morón, haciendo un club divino, una cancha que está muy linda, todo el club. Lo cierto es que, al perder la intendencia pasada, no hay más apoyo, y hay menos plata. Se están matando, como siempre, los equipos de la tercera división por dos pesos. Hay dos o tres listas. Esta lista, que al parecer era la oficial, que tiene que ver con Sauro, que era el vicepresidente. Que ahora está como presidente. Que ahora está como presidente y que quiere ser electo, pero que tiene vinculación con la barra brada, por más que él dice que no. Bueno, así se ve Morón, pero este es el caso que hoy es primera plan, Ali, pero en Platén se hubo apretada de la barra brava en la semana, porque perdieron un partido, en Platén se viene pasando cosas seguidas, y así en muchos equipos de la tercera división. Para ir cerrando, irnos a la pausa. La justicia hoy en la Argentina está muy preocupada por lo que sucede en el fútbol argentino, porque pasa en la AFA. Bueno, en este caso, porque yo no creo que los jugadores vayan a hacer la denuncia, totalmente comprensible, bueno, en estos casos sí la justicia tiene que actuar de oficio. Hay testigos que actúen de oficio y que vaya a preso que tiene que ir, porque una cosa, y hasta algún punto difícil de comprobar, cuando se trata de una discusión y cosas verbales, pero entrar con un arma es terrible. Que actúe la justicia, para eso está... Ha habido cosas peores y no pasó nada. Bueno, debería... Están vinculados con... Lo quieren cambiar, lo quieren cambiar, que empiecen. Bueno, Alina... Está bien pedirlo, ¿no? Sí, sí, pero toda la semana que viene lo pedimos de vuelta. No nos acostumbremos... Hace 10 años se está pidiendo. No nos acostumbremos... No te dan bola. A que esto sea normal, ¿eh? Están vinculados con la política. Tienen que ir presos. Tienen que ir presos. Bueno, está bien, Alina. Rosy está muy mal, muy, muy mal, y la pasó muy mal, con muchísimo temor. Se va a demorar. Pasa hace 20 años y están vinculados con la política. Es muy triste esto, pero bueno.